Gracias por continuar con nosotros, Nicaragua será la sede del segundo congreso internacional de minería en el que el sector discutirá temas como la minería responsable y para hablarnos de este congreso y de las expectativas de la industria hoy nos acompañan Sergio Ríos presidente de la cámara minera nicaragüense Caminic y Sergio Murillo de asuntos corporativos de cemex muchas gracias ambos serios por estar con nosotros muchísimas gracias comencemos sergio ríos por hablar del tema de el del foro que es esto de minería responsable para todos mira el congreso en realidad para destacar la relevancia de la minería en el desarrollo de nicaragua estamos haciendo este segundo congreso internacional de minería van a participar aproximadamente 20 invitados internacionales que se van a dar cita aquí en managua y el lema es minería para todos nosotros en la cámara de minas lo que pensamos es que para poder desarrollar la minería en nicaragua tiene que ser realmente una manera minería para todos donde todos participemos donde todos opinemos donde todos seamos parte desde los mineros artesanales la alcaldía las comunidades donde estamos el gobierno nacional la ong los mismos concesionarios de todo todo el mundo de esa forma es que vamos a poder desarrollar una minería realmente para todos y que nos sirva todos los nicaragüenses porque al final de cuentas es absolutamente imprescindible para el mundo y para para la forma en que nosotros vivimos la minería sin sin minerales no podemos hacer absolutamente nada no podemos no tendría celulares no tendría hospitales no tendría casas no tendría carreteras no tendría fertilizantes no tendría insecticidas ya no tendrías tractores entonces el punto aquí es más que todo cómo es que la vamos a desarrollar y cómo nos interesa a nosotros los nicaragüenses desarrollarlas para que sea un motor de desarrollo y un motor de bienestar para todo el país cuando se habla de minería en nicaragua el mayor enfoque está puesto en el oro pero en este congreso se van a tocar otros temas se van a hablar de otros sectores y qué peso tienen esos otros sectores en la economía del país bueno de hecho este 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 congreso es internacional y nicaragua se va a conversar en la sede mundial de la minería pero casualmente eso sea cuando hablamos de minería hablamos de minería metálica y no metálica entonces hay el sector no metálico que en la cual están empresas representativas que se dedican a la industria de los agregados que se dedican a la industria del cemento piedra cantera van a verse involucrados para demostrar el aporte que tienen desde la perspectiva social y económica dentro de la economía nicaragüense entonces lo que vamos a representar tanto desde la perspectiva de la minería no metálica como la minería metálica qué expectativas tienen en el sentido de que este congreso sirva para traer inversionistas al país mira el congreso anterior el primer congreso internacional de minería se dieron cita aproximadamente 20 30 compañías extranjeras que de esas al final en dos años han invertido aproximadamente 5 lo cual lo cual lo cual es una buena inversión pero nicaragua está trabajando fuertemente así como el gobierno y la cámara de minas y estamos contactando a empresas de varios países lógicamente estamos buscando empresas sí que vengan aquí y que sean responsables que tengan una historia de trabajar bien en otros países que estén dispuestas a venir a contribuir a nicaragua a las comunidades donde vayan a operar a contribuir con con los impuestos ya que sean transparentes eso es lo que estamos buscando gente que en realidad venga y sume en el tema de seguridad y principalmente relacionado a los mineros artesanales como se ha avanzado hemos visto en años anteriores que se han producido accidentes y esos accidentes han generado ciertas críticas del sector ha habido avance en el tema de la seguridad para ese sector el sector de la minería artesanal mira se ha hecho un programa junto con el gobierno que se llama el programa Bonanza que es un modelo de desarrollo que es casi único en el mundo y se ha ido a varios países han venido a ver cómo está funcionando ese modelo y básicamente es un modelo donde comenzar y ves los principales problemas que tiene la minería artesanal y el principal problema que tiene es uno estabilidad legal, dos seguridad, desarrollo, entrenamiento y donde procesar su mineral entonces lo que se hace es se viene y es un tema bien extenso pero rápidamente se viene y entonces el concesionario junto con el ministerio de minas le da un carnet al minero artesanal para que él sea dueño del lugar donde está trabajando que no está expensa de otra gente ni intermediario después se le da entrenamiento, se le da entrenamiento geológico, se le brindan equipos de seguridad se van y se inspeccionan los lugares donde ellos están trabajando y ellos tienen si se acomodan a todo esto y siguiendo los reglamentos ambientales, no trabajo infantil si ellos se acogen a todo esto entonces ellos pueden vender a los planteles que son exclusivamente para procesar su mineral que se les paga precio internacional de oro del día en que ellos venden entonces ese es su incentivo que reciben mucho más dinero que procesar en una rasta que además contamina con mercurio la fuente y la polución la gente que está viendo el programa y que tiene interés en participar en este congreso para conocer más del sector para entender cómo funciona pueden ir, esto está abierto a todo el público definitivamente el 16 y 17 de agosto este congreso es internacional pero tiene una gran influencia sobre Nicaragua entonces la idea es que participen estudiantes, que participen instituciones, que participen toda la industria llámese proveedores, llámese usuarios de los beneficios o productos que tiene la industria entonces está súper abierto, cómo pueden contactarse uno para participar a través de nuestro enlace a través de internet que es www.congresointernacionaldemineria.com.ni o llamando a nuestras oficinas de la Cámara de Minas que es el 2276-0715 o 2276-100 ¿Por qué este congreso es relevante? porque lo que vamos a hacer es esas buenas prácticas que tienen esta industria estas dos grandes sectores, tanto minería metálica como no metálica esas buenas prácticas compartirlas con las diferentes audiencias que llámese gobierno, llámese sociedad civil, llámese ONG, llámese estudiantes que queremos compartir para ir desarrollando de manera conjunta lo que nosotros llamamos minería para todos ¿Y cómo funciona? ¿Van a haber exposiciones, presentaciones de estudio? Sí, mira, básicamente el programa del congreso vamos a tener conferencias magistrales por ejemplo, el impacto económico y social de la minería industrial en Nicaragua el rol de los recursos minerales en el desarrollo social de los países vamos a tener paneles, impacto de la minería en el desarrollo de las comunidades minería artesanal, desafío y perspectiva vamos a hablar también pasado, presente y futuro de la minería desde el punto de vista ambiental tecnologías a favor de la gestión ambiental financiamiento para el sector minero valor agregado de la industria minera y también vamos a contar dentro de los paneles con organizaciones ambientalistas para que podamos compartir y debatir abiertamente cuál es el futuro que queremos para allá ¿Ha habido algún impacto negativo para el sector minero principalmente para lo que es la minería a cielo abierto con las manifestaciones que se han registrado en el país por las concesiones que se han entregado? Mira, sobre todo pues tal vez Rancho Grande es lo que te estás refiriendo la Cámara de Minas aceptó la decisión del Ministerio de Ambiente que decía que no podía dar el permiso para operar en esa minería y la verdad es que al aceptarlo nosotros estamos reconociendo la autoridad del Ministerio de Ambiente de decidir en qué lugares se puede trabajar minería y en qué otros no si yo considero que era frágil ambientalmente para trabajar en él pues hay que ver cómo se puede hacer en otros lugares donde pueda venir y llevar el desarrollo a esa comunidad Bueno, la invitación está abierta al público para que si están interesados puedan participar en el Congreso Sergio Ríos, Sergio Murillo muchas gracias por estar hoy con nosotros en el programa Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!